el gusto el gusto de las doce de vuelta en el gusto de las doce es tomás echavarría con nosotros del comedy club y bienvenido hermanito bego bego aplaudió con entusiasmo yo le acabo de conocer con ropa dios mío un evento de la tarde aquí haciendo un par de anuncios que bueno ya los últimos días del comedy en acrópolis se acercan que al día 28 de febrero ya será la última noche del comedy en acrópolis y nos vamos a mudar de nuevo para dónde vamos cerca capacidad como para quizás algunas 170 180 personas mira yo ahora yo tengo mucho tiempo ya afuera afuera de los estandos y tú lo sabes si yo lo hago o sea lo he hecho todas las contrataciones privadas o mensualmente siempre y es pero pero ya a nivel de show público yo vengo me reintegro ahora el mes que viene tengo un show el 17 ya en el en el otro sitio donde nuestro amigo yo puedo decir en chao en chao pero luego entonces viene en el comedy voy a hacer una rutica así y entonces después empezamos con ya con un nuevo show porque qué hacemos nosotros nosotros vamos probando que tú vas a hacer en chao en ocho de humor aunque no es de que se llama así mismo and back and back ok no pensaba que era que quizá la parte musical como que tú vas a ver no 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 ese viene para 360 ok porque lleva mucha inversión y por mi parte tomás cuando el comedy se muda el olímpico ahí yo voy a no 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 y oye y qué bueno porque uno lo disfruta muchísimo los shows en el comedy pues yo siempre le he dicho con dale tú te sientes como que tú estás en la sala de tu casa y haciendo chiste con 100 con 100 personas pero ahora con también con 170 más que aumenta la producción del comedy también de noche y tomar porque el comedy no se van dos pesos mensuales no no se va se va un dinerito abriendo diario si se va se va un billete a mí me da miedo que si te ponen un son tú te vas tú te ponen a bailar de una vez sí de una vez ok mírame no lo que pasa es que no está viendo ahora que tiene una boinita no está audicionando para el papel del botija entonces estos próximos eventos que vienen ahora en el comedy club antes de garitarnos para el otro sí por ejemplo abrimos siempre de martes a sábado pero hoy lunes vamos a abrir para un evento especial presa valentín y es solamente para las mujeres para las mujeres las mujeres porque conocemos todos herramientas taladro y al final va a llevar un mecánico y va a haber una demostración de atención policía no es que esto se va a convertir en un centro de prostitución no no expresa valentín es una noche solamente para la dama porque lleven sus juguetitos para su pareja porque hay muchos juguetes para caballeros también pero no van a estar ahí esta noche nadie ha dicho eso no sé un mecánico va a ir con su atuendo y lo va a modificar en escena pero tampoco begoña no va a estar totalmente desnudo tampoco ella no lo sabes porque lo sé porque es el comedy club donde respeta tanto a su público como a la familia ya no respetar un desnudo en españa no aquí sí si tú quieres seguir al mago cariño de españa buenas saludo buenas una pregunta el choque mencionó donde bajan la ferretería va a que pasa que se oye tan estrellado el teléfono tú está hablando muy pegado está dentro un clóset amigo pero no hay un sonido cada vez que tú hagas acto y como si se estuviera rompiendo la conversación bueno dale pues hablo un poquito más bajito entonces ok que me siento ahora como el nombre del show de begoña los ofendidos ofendidos claro porque claro porque esta es la noche para ligar entonces los tigres no pueden ir en la noche de ligar era el viernes o el sábado ya ustedes tienen que estar con su mujer mañana oficial claro buenas buenas tardes una pregunta hombre usted sabe de eso de comedia y eso kevin hart eddie murphy si sean famosos con historias de ellos y la hacían como relajando vamos a decir yonguito que tiene demasiada vivencia si alguien lo ayuda a que haga estas historias de realidad de vida de a formarla a un comedy club a él iría bien ola sí claro 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 que sí se ajusta todas esas historias se ajustan a que sea un formato así de stand-up o sea que todo todo el mundo pudiera hacerlo a propósito tiene coraje de subir el escenario exactamente y seguir los puntos que lleva un stand-up también porque no es simplemente hablar y hablarlo no hay que tener buen delivery con cualquier historia como ustedes escogen los chicos que van a hacer stand-up le hacen una prueba una audición o sea porque veo que veo que hay muchos que van con con cierta frecuencia pero los nuevos talentos como ustedes los escogen como quien se encarga así como como ha visto de que a que ya han subido mucho que todo empezaron con la misma ruta un micrófono abierto micrófono abierto un concepto de talento hasta yo suban si ya está tú el el hecho que le damos una oportunidad de cinco minutos no esforzarlo de que damos una historia de una hora no cinco minutos haz tu historia pero con público sí claro me iban a bajar de ahí cuando yo hice open mind me iban a bajar de ahí a pedra todos no cuando fue en gloria no 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 porque me fue mal porque ariel me dijo que esto hacia aquí ah ok cuando yo termine dice mi hermano te pica por ahí seguro no pero fui a mi open mind sí y te juzgamos le hicimos una planilla de que puntuación y todo eso lo hicimos porque así ha sido esa forma de empezar lo que hicimos con juan carlos en su momento era la primera vez que estábamos haciendo un micrófono abierto primera vez primera vez primero el grupo que era como un colectivo y invitamos a talento nuevo que subieran a hacer su show su mini show y ahí pasa ahí pasaron 13 reina el día ceruye parú eduardo parú subió si tiene razón la muchacha se llama laura que ganó la hora pacheco no pacheco pacheco sí pero más nunca hay gente que le dicen ya y lo marqué ella no bebe se dio dos tragos ese día dijo señor gracias pero la verdad que es esa la oportunidad un micrófono abierto vamos a probar vamos a probar con un público y a ver qué tal le va y así mismo han salido muchos talentos pero muchos otros dirán no ya yo cumplí una meta que quería mi vida ya no lo vuelvo a hacer ya ha pasado eso también mi fecha para este año voy seguro el año pasado bueno ya tomate tiene los tres buenas buenas tardes adelante hermano que se cuenta cuánto tiempo que no le escuchaba bienvenido a la casa señor cuánta falta hace en ese programa gracias hermano a pesar de que lo que veo son muy profesionales para bancarlo pichado es el número guan activo gracias gracias hermano estamos trabajando por ahí eso ya entiendo para desearle suerte a mi compañero de humor porque a me gusta también el humor pero quiero tener 30 segundos para decirle algo a carraquillo y a mi hermano ñongo adelante la mano mi hombre carraquillo cuando anécdota positiva en la pasada semana que fue miércoles sobre la serie del caribe mi querida amiguita tenía toda la razón porque ustedes como que pusieron la victoria de la pública dominicana y mira qué fácil llegó mira qué fácil llegó cero 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 al final es cuanto lo que tenía que decirle amigos amiguito muchas tardes gracias buenas tardes bueno tomás todavía está aquí entonces nada lo que queda ya de este mes vamos a estar en acrópolis pila de shows super bueno de pero de cuál es el mejor 7 de la tarde no sabemos si es mejor pero va a ser muy chulo no te compre ese pleito que tú misma diga que el mejor ya no te deje provocar los demás compañeros que tienen pero super original yo no estoy diciendo que el suyo es una porra estoy diciendo que el mío es muy guay tenemos shows muy chulos incluyendo el día el de begoña que es el próximo jueves los los que los ofendidos los ofendidos no te acuerdas oye ella se ofendió por lo que yo acabo de decir los ofendidos yo quería que me apoyarás no te vamos a apoyar bueno vaya a disfrutar del mejor show que se ha visto hasta ahora en la historia del comedy club los ofendidos el mejor solo hasta el viernes claro incluso este jueves va a ser el mejor jueves del del comedy club en acrópolis gracias claro sí digo también el 21 el martes 21 hay un show buenísimo si se llama dúo humor sí sí también es súper excelente como eduardo santo y conmigo que vamos a ver allá lo que ponemos el público al reto de digan tema y le damos hacemos los chistes una millonera de chistes eduardo tiene la capacidad de hacer unos chistes como crueles como crueles no crueles pero fuego pero fuerte ahora le quedan le queda pero pero sí sí en vez de tener que una lista de chivo en la arriba no le pide el público que te quedé borracho que tú quieres de me pasó me pasó es una vez allá tú te acuerdas que sube yo no sé lo que va a decir yo bueno con gente con que arrancamos y arrancamos cuando eso fue el tema de lo de will smith y lo de la galleta sí y arrancamos por ahí buenas buenas tardes y saludos para tomar ese barrio mi amigo seguido de este lado nada quiero felicitarlo más y desearte que sigas expandiendo de que para que el cover club siga creciendo no solamente en punta cana en santo domingo en santiago puerto plata en todo el país porque tú le damos muchas oportunidades como por filadelfia nosotros tuvimos en punta cana y tuvimos santiago mira una mierda la ilusión porque tú le mata la ilusión él quiere que tú vuelva para santiago la realidad por lo menos podría el que pega el que pega el que sabe exactamente es que se sabe claro bueno tomás pueden seguirlo también arroba comedy club y a él como tomás comedy como tomás comedy no se pueden perder este hecho es el show de begoña este jueves vamos a regalar dos boletas aquí para el show de begoña dos boletas vamos a regalar para el show de aniel vamos a regalar cinco mil pesos en una cena en la terracita más una botella de vino y un certificado de dos mil quinientos pesos en glam de por este día del amor y la amistad eso es tras la pausa no se muevan ya volvemos el gusto el gusto de las 12